Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Palabra tanto En mi corazón Que te vi tanto Por culpa de tu amor Vivo llorando Por culpa de tu amor Vivo curando En ese momento triste Se va mi vida Y llévame mi espalda De ropas y alegrías Mátame si quieras Pero no me olvides Pero no me olvides Pero no me olvides Mátame si quieras Pero no me olvides 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 Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Vivo llorando Por culpa de tu amor Vivo curando No me olvides No me olvides Pero no me olvides No me olvides Pero no me olvides Pero no me olvides Se vuelve y no volverás Claro, claro Ponte más, una vez